Y bueno, y ahora según las autoridades de Montana, un estado de Estados Unidos serán los primeros en prohibir el uso de la plataforma de TikTok, ya que según han expresado, es una aplicación que roba identidad. Montana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok a través de una ley que entrará en vigor el próximo año y que aviva el debate sobre el impacto y la seguridad de la popular aplicación de videos. La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador Greg Gianforte y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más. TikTok no opera dentro de la jurisdicción territorial de Montana. Se lee en el sitio web del estado a través de una copia de la ley recién creada. Se considera una violación de la ley cada vez que un usuario acceda a TikTok, recibirá la capacidad de acceder a TikTok o recibirá la capacidad de descargar TikTok, y cada violación se castigará con una multa de 10 mil dólares por cada día que ocurra. Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar TikTok de sus tiendas de aplicaciones, con exposición a posibles multas diarias. La decisión casi con seguridad será impugnada a través de demandas. Los líderes políticos del estado han pisoteado la libertad de expresión de cientos de miles de habitantes de Montana, que usan la aplicación para expresarse, recabar información o desarrollar sus pequeños negocios. En el nombre de un sentimiento antichino, dijo Keegan Medrano, director de políticas públicas en la sede de Montana de la Unión de las Libertades Civiles Estadounidenses, La prohibición tendrá efecto en 2024, pero será revertida si TikTok es adquirida por una compañía basada en un país que no sea designado por Estados Unidos como adversario extranjero. Reza la ley. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.